Primero, las analogías numéricas son, digamos, nueve espacios, o es una, es, es analogías numéricas, ahí está, analogías numéricas. Entonces, mira, una analogía numérica es una matriz ordenada de números. Generalmente, nosotros vamos a trabajar con tres filas y tres columnas. Tres filas y tres columnas. Ya, tres filas y tres columnas. Entonces, los números del centro se utilizan paréntesis y siempre el objetivo es hallar un número que puede estar en el centro, en la mitad, puede estar en el centro, puede estar en la parte superior o en la parte inferior. No, acá. Ya, esa es, esa es una analogía numérica. Entonces, el propósito de esto, ¿Qué pasa? Es buscar ese valor, ¿No? En este caso, me están preguntando por el valor de X. De X acá, no, X, ¿No? Yo tengo nueve, trece, cuatro, ocho, trece, cinco, diez, X, nueve. Este nueve está un poquito, el nueve va acá, ya, sino que acá, en el pipeo que han hecho, ha fallado ahí. Ya, escuchen, a ver, André, ¿Estás mirando? André, ¿No? Esta es una, esta es una analogía numérica. Y entonces, nosotros tenemos que hallar el E, el X. Entonces, mira, nosotros tenemos que buscar una relación con los extremos para llegar al centro. Si ustedes observan, mira acá, en la parte de acá de abajo, ¿Cómo yo llego al trece? Con los extremos. Sumando los extremos, ¿Sí o no? No, si yo sumo nueve, y le sumo cuatro, voy a llegar al número trece, ¿Correcto? Si yo llego acá, acá tengo el ocho, y acá tengo el cinco, si sumamos números, voy a llegar a trece. Entonces, si se cumple en la primera fila, si se cumple en la segunda fila, entonces debe de cumplirse en la tercera fila. Entonces, el número buscado va a ser la suma de los extremos. O sea, diez más nueve, diecinueve. ¿Ya? Entonces, mira, ahora no vayan a pensar que siempre es suma. Puede ser resta, puede ser multiplicación, puede ser, hay hasta, hay algunos casos que inclusive se trabaja con las cifras. Ya, este es el más simple, ¿No? Tú te das cuenta, ¿No? Que nueve con cuatro me da trece. Ocho más cinco me da trece. Entonces, este X va a ser igual a diez más nueve. Ahora, preguntas. A ver, alguien. A ver, tú, Celeste. ¿Dónde puede ver ahí? Y cuando usted tiene otra pregunta, ¿El número usted tiene valor? Ya. Ya. De luego les explico. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Y por el texto se copia en la clase? No. No, en la otra clase sí. Nos queda una clase. Solamente hoy día hacemos una... Escuchen, ahora hay que tratar de entender bien esto, porque la siguiente clase, que es el viernes, ahí sí les vamos a escribir. Ahora también pueden escribir para que ustedes... ¿Teníamos otra clase de lenta? No, el día viernes nos toca. Ah, el día matemáticas. Sí. Ya nos... Antes sí teníamos una palabra ayer, no ya. Si no, tenemos... Esta es la única hora que tenemos, ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo hallar estos números? No. Milenka, ¿has entendido, Milenka? Sí, ¿qué pasa? ¿Has entendido el tema? ¿Puede ser el queso? No, se lo puede. Ah, Milenka, ¿has entendido? Sí. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Por qué el X vale 19? ¿Sabes? Milenka. Ya ves, ¿no? No entendían entonces. Dicen que se han entendido. Sí, vamos a ver con otro ejemplo. Ya mira, este ejemplo de acá. Mira, a ver. Calcula el valor de X. Yo tengo 15 y 22. Tengo 35 y 16. Tengo 49 y 27. Con el 15 y con el 22, trabajando, miren ahí, mira, con el 15 y el 22, haciendo algunas operaciones, puede ser suma, resta, multiplicación, división, como Dios sacó el número 37. Solamente usando el 15 y el 22. A ver, alguno, suma, haz la prueba, ¿sale o no sale? A ver, Celeste. No, ya ven acá, Celeste, ven acá, tú a ser mi secretaria. Por favorito, ven. Déjate tu bolsa, tu bolsa no se te va a perder. En la pizarra, a ver, suma 15 más 22. Pero rápido, eh. En la pizarra, 15 más 22, 15 más 22, 15 más 22, 15 más 22. Ya, devuelvo tú, ¿cuánto es esa suma? Ah, eh, 5 más 2, 7, 37. 37, mira, mira, ves, ya acá mi secretaria Celeste, con igual, con igual, con igual. Acá mi asistente. Claro, los profesores tenemos nuestro asistente. El asistente Celeste dice que 15 más, más 22 es igual a, es igual a 37. Y esa es en la primera fila. Ahora, vamos a probar 35 con 16. Ya, 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 gracias. ¿Qué es eso? Ya, ahora probemos, a ver, Celeste, ahora, 35 con 16. ¿Cómo? Ustedes también, ¿cuánto es 35 más 16? Ay, sí, perfecto. A ver, a ver, nadie, 35 más 16. 5, 31. 51. 51. 51. 51, ¿no? 51. Sí. Ya, entonces, mira, a ver, como se está, ustedes se dan cuenta, mira, a ver, se está cumpliendo en ambos. Mira, 15 más 32 es 37. O sea, con los dos extremos, estoy sacando el número del centro. 35 más 16, 51. Entonces, ¿qué significa el X? El X, ¿a qué va a ser igual el X? ¿A la suma de quién? Hablemos. Hablemos. La suma de 39 con 27, que me saldría 76. No, no, dime primero, ¿cuál va a ser? ¿Qué tengo que hacer? 49 más 27. 49 más 27. Ahora sume 49 más 27. 76. 76. ¿Cuánto sale? 76. ¿Seguro? Bueno, yo tengo a mi secretaria acá que va, mi asistente, a ver. Asistente, vamos rápido. ¿Te están ganando acá? Seis, cuatro, dos, dos. Después va a ser tú. Uy, mi asistente, apúrate asistente, rápido. Ya, el X sería igual a... 76. 76. 76. 76, ¿no? 7, 6. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Está correcto. Ya, ahora digan. Entonces ya saben cuál es el proceso, ¿no? ¿Cómo yo calculo 37? Mira, primero, yo observo que con los dos extremos encuentro el 37. Con los dos extremos, sumo los dos extremos, encuentro el 51. Con los dos extremos encuentro el X. X va a ser la suma de ambos extremos. Ya. Ahora, veamos, no siempre va a ser así, ¿ah? No sé. No sé si en este también va a ser. En el segundo, ¿vale? Analicemos. A ver, André. Dale, André. Dale, André. 6, 76, ¿eh? Ya. Ahora, André, a ver, todos, mira. Con 26 y 28, ¿cómo saco 54? ¿Cuánto? Verifícame, a ver, 26 más 28. Tú, tú asiste, tú ayuda ahí. Ajá. Ya. Entonces, vamos a verificar si es suma también, ¿no? 26 más 28 es igual a... ¿Cuánto es de 26 más de 28? 54. 54. 54. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, la segunda fila, André. 75 con 57. Se suma también, ya. Vamos a verificar ahora si 75 más 57. Correcto. ¿Cuánto es esa suma? 132. Pero han sumado, ¿no? No, 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 no se confíen de que es... Han sumado, ¿no? Sí, aquí lo tengo, profesor. Aquí yo tengo mi hojita. A ver, a ver. Muéstrame, muéstrame que ha sumado. A ver, muéstrame. No veo. Sí, está muy junto de lista. Ya, yo tengo acá a mis secretarios que están sumando. 132. ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto es esa suma? Cumplió en la primera fila. Se cumplió en la segunda fila. Entonces, el X, el X tiene que ser igual a... El X tiene que ser igual a 145 más 276. Ahora, realicen esa suma. 145 más 276. 431. A ver. No, pero háganlo, háganlo ustedes. No, profesor. Profesor, ¿puedo decir? A ver, dime cuánto sale. 431. Ya. Tengo mis secretarios que están haciendo acá también. Vamos a ver. No, pero es 276. Hay de todos esos 26. Profesor, buenos días. Buenos días, sí. Profesor, disculpa. Estefany no ha atendido las clases. Lo que pasa por aquí es tan que el internet viene y va. Están, creo, arreglando el cableado de aquí. Se está cortando mucho el internet, profesor. Ya, ya, sí. Estefany dice que no ha entendido. No sé si podría usted volverla a explicar o no sé. Ya, sí. Ahorita le explico nuevamente. Como acá todavía está el... Repito. Entonces, hay que terminar esta suma y luego explico los dos primeros que hemos hecho. Ya, continuamos entonces. La suma, ¿cuánto salía? 431. 431. 431. Pero es 276. ¿276? Mira ahí, 276 es... ¿276? ¿276? ¿276? ¿276? No, la suma es 145 más 276. ¿Pero cómo? ¿Cómo no sobra? Falta el 7 en el centro ahí. ¿Cómo? ¿Ata? No, 276. No, borra el 26. Borra el 26. Y es 276. 7, 6. Ahora sí suma. Suma. 5 por 3. No, es suma. Suma. 5 por 6. 5. 5. Ya, un ratito. También. 11. Acá va a ser 11. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los profesores están encontrando el valor de 140. Un ratito. Estamos verificando el resultado que tú has dado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. 421. Ya, sale 421. ¿Me dijeron 421? Sí, 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 421. No, 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 no. No, no, no. Es 421. Sí, sí, sí. Ya, ahora, bueno, vuelvo a repetir los dos resultados. Miren, este tema, escúchame, Stephanie, atención a vos, realmente. Pero escuchen, no me interrumpan, por favor. Quiero que me entiendan. Miren, tenemos, este es el ejercicio, ¿no es verdad? Son tres filas y tres columnas. En la columna del centro, que acá hay paréntesis, siempre va a haber una incógnita. O sea, un valor que hay que encontrar. En este caso es X, ¿no? Entonces, para encontrar el valor del centro, nosotros trabajamos los dos valores de los costados. En este caso, nosotros hemos observado, como estamos haciendo prácticamente en grupo, hemos observado que si yo sumo estos dos números, me da 37. Y acá lo estamos observando, ¿ves? Que sí se cumple. Si yo sumo 15 más 22, me da 37. Ahora observo en la segunda fila. La segunda fila va a ser 35 más 16. Entonces, 35 más 16 me está dando 51. Es cierto. Entonces, si se cumple en la primera fila, se cumple en la segunda fila, entonces debe de cumplirse en la tercera fila. Entonces, este valor del centro es igual a la suma de dos extremos. O sea, 49 más 27. Si nosotros realizamos las operaciones, si realizamos las operaciones, nos resulta que el valor que estamos buscando es 76. En resumen, siempre, en este segundo ejercicio, por ejemplo, igual manera, mira, hay una incógnita, un número en el centro. Este número del centro hay que ubicarlo sumando los extremos. Ojo, pero no siempre sumando. Puede ser restando, puede ser diferente. Hay diferentes tipos de resolución. No siempre es suma. ¿Ya? Puede ser también multiplicación. Puede ser división. Entonces, es así como sacamos. Por ejemplo, acá también resulta la suma. Con 26 y 28, sumamos ambos números, me da 54. 57 con 75 me da 132. Entonces, el X va a ser igual a la suma de 145 con 276, que me resulta 421. De igual manera, parece que es el tercer ejercicio. A ver, por ejemplo, acá podemos verificar. A ver, 226. ¿Se la suma también acá? ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí, ¿no? Sí, profesor, porque 226 más 276 me da 500. ¿Cómo 276 más 226? 502, me salió, profesor. 502, ¿no? Sí, 502. 502, ya. Ahora, si sumamos 374 con 199, ¿cuánto nos resulta? A mí me salió 863. 573. Entonces, el X, el X va a ser igual a la suma de 486 más... Profesor, ¿puedo? Bueno. Ya, entonces, ¿el X cuánto va a ser? ¿Puedo, profesor? 863. Ya, un ratito. 863. Llamé. 863. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 863. 863. A ver, verifiquen ustedes, a ver. Verifiquen. No, 486. 483. 86. Más 377. ¿Cuánto qué? 77. ¿Cuánto qué? A verifiquen. Está verificando el resultado. Me salió. Dalton, sí. Dime, Dalton. 863 me ha salido. Ya, ya, vamos. A ver. Tengo acá mis calculistas que están haciendo también, un ratito. Un ratito, un ratito. Vamos a... Ya. No, suma bien. A ver. Salió esto de acá. Ya, muy bien. Pero no, estás llevando, estás llevando. Ahí. No, si estás llevando. 8 más 7, llevas 1 ahí. Ya, sería 863. Ya, es correcto, 863. Listo, es 863. Ya. Ahora vamos a ver, listo. Entonces, 863. Listo, lo hicimos. Entonces, esto vamos a... Estos ejercicios los estoy poniendo como imagen en el material de clase. Lo van a ver ustedes, ya. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. Uno más para que nos... Recuerden que todavía tenemos una clase más, ¿ya? Tenemos una clase más. Ah, ya. De la semana. Sí, pero ya no, sino el día viernes. A ver, este ejercicio de acá, a ver. ¿Cómo sacamos el X? A ver, este de acá. Este de acá. Porque ya estoy restando, ¿por qué? Porque 49 menos... Digo, perdón. Perdón, me estaba confundiendo con otro ejercicio que tenía aquí. ¿Cómo sacamos este el X? A ver, ¿será sumando? Sí. No. No, perdón. Ya lo encontré, perdón. Perdón, profesor. Yo estaba viendo el 5. No me fijé el 6. Ya, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será suma o será otra operación? No, restando, restando. Resta, ¿no? A ver, Stephanie, ¿ya se ha entendido más o menos cómo hacía usted este ejercicio? Profesor, le quería decir que eso cuando estábamos en tercer grado, yo hemos hecho. Ah, mira. Profesor, es 13, empezó en 13. Ya. ¿Cómo sale el 13, Aed? ¿Cómo sale el 13? Es con resta. Tienes que restar. Salió 67. A mí me salió 44. A mí me salió 67. A mí me salió 44. ¿Cómo sale el 13? A mí, profesor, puedo decirle... ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ah, profesor, 62 menos 49, sale 13. A mí me sale 67. Yo me refiero, restando estos dos números, si tú restas el 62 con el 49, ¿cuánto te resulta? ¿Cuánto te resulta? ¿Cuánto te resulta? 49. ¿Me va a resultar? ¿Resulta 13 o no? 17. 17, no. 12 menos 9 sería... No, a mí, por alguna razón, a mí me sale que es 0, 3. Es 13, ¿no? 13. 13, porque 9 más 3, 12, más 1, 5, 6, ¿sí? Sale 13. ¿Ya? Ahora, acá ya no sale con suma, sino sale con resta. Resta. Luego, el otro sería... ¿Cuánto es? 75 menos 28. ¿Cuánto es? Ah, ya, perdón, profesor. 80. ¿Cuánto sería? Ahí sería... 77. 77. 47, profesor, 47. 37 también es, ¿no? Listo. Entonces, el X, el X tiene que ser igual a... El X tiene que ser igual... Hay que hacer... 81 menos 37. Menos 37. Y el X, entonces, va a resultar... 44. 44, profesor. 44, a ver... 11, 74, va a una... Sí, 44. 44, profesor, mire. 44. Listo. ¿Ves? 44. Y... Estoy haciendo todas... Todas mis tomas y restos en este... En la parte blanca, aquí está con el de 44. Y... 32. 32. Y... Entonces, ¿qué hora es? Entonces, mira, entonces, el día... Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, el día viernes continuamos con más ejercicio. El día viernes ya les pongo la teoría y lo que va en su cuaderno. Ustedes pueden... El día viernes continuamos con más de estas clases, ¿ya? No se olviden que hoy tienen sus prácticas... Sus prácticas... Profesor, ¿puedes decir algo? Ya se nos corta el tiempo, ¿sí? ¿La clase ya terminó? Profesor, el día viernes no tenemos clases. ¿Quién dice? La clase ya terminó, ¿ya? Vamos a hacer, este... Actividad para el día de la madre. Por el día... En la madre vamos a hacer... Vamos a hacer actividad del día de la madre. Recuerda que el horario no ha cambiado, me dije, será hoy. No sé, bueno... Es que no, ya se corre de una fecha. Vamos a hacer listos, sin restos. Yo ya puedo hablar, lo maté una vez, no puedo hablar. Digo, la práctica, ¿de qué van a hacer? Ya. O día tienen práctica de desarrollo personal y de CTA. El día viernes, sí o sí, también hay práctica. El día viernes hay práctica de... O sea, sí, también. Ya. No, persona, eso tenemos que hacer en la casa. Pero a mí me sale que es razonamiento... Falta una clase de este tema. Este tema... Este tema ya va a ir para la otra... El otro bimestre ya. ¿Ya? Listo, ahí nos quedamos entonces. Nos quedamos. Yo, profesor. Yo, profesor, cuídete bastante. Lo queremos. Lo queremos. Adiós. 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 Adiós.